Gracias por preferir CNC Noticias. El exalcalde de Yungo y precandidato a la gobernación del Valle por Colombia Humana, Ferney Lozano, anunció la realización de una nueva alianza de partidos e hizo un llamado a varios movimientos para que se unan en la consolidación de una propuesta política para fortalecer su aspiración al primer cargo del departamento. Hablemos de política en CNC Noticias. Ferney Lozano sigue firme en su campaña. Espera que la consulta interpartidista y la unidad con otros partidos lo saquen avante en su aspiración como candidato a la gobernación del Valle del Cauca. Estamos en el proceso de definiquitar si logramos que se establezca la consulta interpartidista de los sectores alternativos. ¿Cuándo sabemos? Hasta el 8 o 10 de abril, que es el tiempo de inscripción de candidatos que iríamos a la consulta. O sea, mantenemos esa iniciativa desde la convergencia departamental de los sectores alternativos, pero la convergencia no se agota con la consulta interpartidista. Si la consulta interpartidista no se logra definir, seguimos trabajando y seguimos con la posibilidad hasta el mismo junio, pues, cuando se definan ya las inscripciones oficialmente, para mantener un proceso que podamos definir entre los sectores alternativos una candidatura única. ¿Cómo se dio esa alianza precisamente entre la UP, Maíz y Colombia Humana? Ah, bueno, ese es otro proceso. Ya hoy existe la coalición por la paz, ¿cierto? La democracia, que es entre la UP, Maíz y Colombia Humana. O sea, los sectores de Colombia Humana vamos a ser avalados en esa coalición, UP, Maíz, Colombia Humana, para participar del proceso electoral en el Valle, en los municipios del Valle, a asamblea en el departamento, a consejos en los municipios, alcaldías y gobernación, al igual que en el resto del territorio nacional. El precandidato de Colombia Humana hace el llamado a los movimientos que le quieren apoyar en esta iniciativa. Nosotros estamos invitando, digamos, a nivel departamental, que el doctor Gamboa lo haga, que la doctora Restrepo también, sectores del Partido Liberal lo hagan, el mismo Alianza Verde, el polo que estamos sentados allí y creo que va a terminar con una situación exitosa para todos. Fernan Lozano está convencido que la fuerza de Colombia Humana en el Valle del Cauca debe fortalecerse en sus objetivos. Estamos en eso, la Colombia Humana tenemos claro de que este es un proceso, tenemos claro de que nos estamos alistando para el 2022 y que en ese 2022, en ese alistamiento, entonces tenemos que tener posicionamiento político, posicionamiento con concejales, posicionamiento con diputados, con alcaldes a nombre de esta coalición y obviamente con gobernación. Y lo vamos a hacer por un Valle más humano, democrático y en paz. Al precandidato no le preocupa que el Centro Democrático busque fortalecerse en el Valle del Cauca y el resto del país. No, respetamos obviamente todas esas posiciones y todas las candidaturas, son muy válidas, personas, pero creemos que en el Valle del Cauca ese ideario de la Colombia Humana, ese ideario de lo que tenemos que hacer para que haya un valle mejor, para que haya un Tuluá mejor, en el tema ambiental, en el tema de productividad, en el tema de oportunidades y opciones para la educación, en el tema de oportunidades y opciones para el empleo. Por eso, esas propuestas están alrededor de las ideas de la Colombia Humana, que las materializaremos, si Dios quiere, en el próximo 2023. Por ahora espera que su llamada a la unidad de partidos dé frutos para contar con el respaldo suficiente en el cumplimiento de su objetivo para aspirar a la gobernación del Valle.